y qué onda mis brothers sean bienvenidos a un nuevo vídeo más con juzemo tv y esto es que chulada con juzemo tv mis brothers este día me he venido aquí al congo y vamos a hacer unas tomas épicas ahí el lago de cuatepeque tengo la idea de rodear el lago dar la vuelta al lago me han dicho que no se puede porque ahí no sé que está cerrado alrededor pero yo voy a ir a ver y le puede grabar ahí hasta donde se pueda pasar verdad mi idea es darle toda la vuelta al lago y ver cómo está esa calle vamos a ver qué tal así es que quédese ahí y vea este pideazo que nos vamos a echar este día aquí en el congo rodeando el lago de cuatepeque mis brothers así es que bienvenidos a una nueva aventura y démosle con todo miren ahí viene la ruta 2 42 que hace el recorrido me imagino aquí por este lado desde santa ana hasta aquí al lago de cuatepeque así es que miren así está chulada la calle para llegar al lago una belleza la verdad la tienen bien arregladita y pues vamos a ver cómo se encuentra este día ahí en el lago de cuatepeque miren aquí hay un retén militar bueno y vean sólo qué belleza mis brothers qué chulada vean nada más bueno miren qué belleza amigos una chulada así es que nada démosle con todo mis brothers y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene varios túmulos, eso sí, pues para los locos que a veces que vienen quieren bajar con todo, está bueno que le han puesto túmulos. Miren aquí está, es Centro Escolar Cantón La Laguna. Vean ahí hay Rancho Alegre, es Hotel y Restaurante. Bueno, vamos a ir aquí para ver si podemos ir rodeando el lago y luego pues hacemos unas tomas por ahí. Vamos a ver hasta dónde está así la calle de chulada porque me han comentado que no todo alrededor está así. Sino que hay una parte donde ya no se puede pasar. Vean ahí hay una iglesia. San Carlos. Me imagino que es Hotel y Restaurante también. Vean, miren aquí la calle ya se empieza a arruinar por decirlo así. Hay varios baches ya. Y aquí sigue la calle de puro polvo, pura tierra mis brothers. Así que vamos a seguir dándole con todo a ver hasta dónde podemos llegar. Y si le podemos dar la vuelta completa, pues mucho que mejor. Para que ustedes vean cómo está alrededor del lago. Y de último pues dejamos ahí las tomas para el lago a ver cómo está ahí. Habían dicho la vez pasada que estaba contaminado por algas o no sé qué. Y que olía bien feo. Hasta llegaron a un punto de cerrar los negocios. Por no sé cuánto tiempo la verdad. Y créanme que eso afectó mucho la economía pues de las personas que se dedican a vender ahí a las orillas del lago. Así que no sé si habrán abierto los locales. Pero bueno, a veces las cosas pasan por algo. Y miren aquí está como canaleado. Se siente vibración. Así que miren así están las orillas del lago de Coatepeque. Hasta ahorita todo bien. No se ve que hay calle mala. No sé más adelante. Esperamos que le podamos dar toda la vuelta al lago. A ver en cuánto tiempo lo hacemos también. Me imagino que aquí por esta calle han de haber algunos miradores o algo. No sé. Vamos a ir viendo ahí más adelante. Así es que... Amigos, si no están suscritos a mi canal. Los invito a que se suscriban para ver más videos así. Una belleza la verdad. Andar conociendo lugares chuladas de El Salvador. El Salvador es un rinconcito mágico. Miren aquí hay otra escuela. A 100 metros dicen. Pista Lago se llama aquí. Este restaurante. Ahí está la escuela. Monte Carlo. Centro Escolar Cacerío Monterrey La Laguna. Cantón La Laguna. Ey, qué chulada está por aquí mis brothers. Bueno, miren aquí hay como piedrita fina. Aquí hay que tener cuidado para bajar porque si se mete mal el freno pues seguramente nos va a ir. No vamos a caer. Y aquí, ahí es privado. Ahí no se puede pasar. Bueno, tenemos que elegir esta entonces. Creo que es aquí donde Google Maps pierde el camino porque ahí ya no se ve nada en el mapa. Bueno, entonces seguimos por esta calle mis brothers. No sé a dónde me lleva pero se supone que es la del... Aquí le vamos dando la vuelta a cabal al lago. Porque ahí en el Google Maps ya no aparece esta calle así. Pero miren qué chido. Está bien empedradita. Aquí ni en invierno se ha de poner feo. Bueno, vamos a parar por aquí y vamos a ver si podemos hacer algunas tomas. Hala. Ya. 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 bueno mis brothers y continuamos con el recorrido aquí alrededor del lago de cuatepeque no sé si este recorrido ya lo habrá hecho alguien no sé si voy a ser el primero de subirlo a youtube así es que ahí me lo hacen saber en los comentarios mis brothers si ya lo habían visto en otro lado de este recorrido bueno seguimos un poco cansado porque me tocó subir ahí una montañita para hacer las tomas que hace poquito acaban de ver ahí así es que nada mi brother démosle con todo no I don't take shit I got no love but the fake is if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't never slow up no I don't take shit I got no love but the fake is if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement everything I do so instinctive and so passionate every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta atalaya miren brothers me imagino que bueno ahorita dice ahí que está en construcción atalaya así es que miren por si nadie les había mostrado como están estas calles alrededor del lago de cuatepeque pues aquí lo está viendo mis brothers para que se dan una idea y no sé si tal vez por aquí habrá algún restaurante y y no vienen quizás porque no saben moh aquí está otra entradita para otro rancho y hay muchísimos más ranchos por aquí mira aquí está otro rancho las piedras por aquí está otro que dice tempisque ensueño por aquí está otro que dice tempisque ensueño imagino que son ranchos privados por ahí iba a salir alguien ahorita no 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 bueno aquí vamos bajando hay subidas bajadas no solo que si esta piedra bastante bastante suelta pero aquí vamos mis brothers este video va a estar algo larguito no se si lo vamos a hacer en dos partes ahí vamos a ver miren corral de la rana otro rancho este es otro rancho siento que cada vez el camino se va poniendo más feo bueno bueno aquí es vereda mis brothers la verdad que aquí si va a estar complicado bueno voy a grabar hasta aquí y me voy a ir para el otro lado a grabarle todo el otro lado ya así es que démosle con todo bueno bueno vean ya estoy de regreso otra vez aquí por donde entré y vamos a seguir haciendo pues el recorrido por alrededor del lago para ver cómo están estas calles y a ver hasta dónde puedo llegar también porque lastimosamente allá mi brother ya era una vereda y ahí pues ya no se puede pasar y había una bajada bien fea así es que sigamos entonces pues con este recorrido conociendo los alrededores del lago de cuatepeque y al final pues les dejo ahí unas vistas panorámicas del lago aquí hay un hostal las palmeras y miren aquí está el ferry en este lado está el ferry ferry de las palmeras bueno aquí de este lago de este lado perdón si se ven más negocios aquí hay mucho más negocios hay más ambiente me imagino que allá para aquel lado por donde yo iba solo solo ranchos privados había aquí está otro barrio restaurante los bares no sé cómo se ve seguimos aquí seguimos aquí entonces aquí hay un parqueo bueno pero yo veo que está cerrado bueno contarles también que para entrar aquí al lago pues hay varias entradas se puede también allá por por el trébol hay una calle así polvosa también para poder entrar aquí al lago ahí hay un hotel hotel garden bueno así es que todo esto que andamos recorriendo se llama cantón la laguna así se llama este todo este alrededor aquí de donde está el lago cantón la laguna bueno vean y esta es otra de las entradas al lago pero nosotros seguimos recorriendo aquí alrededor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a meter aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! bueno vean ya no pude seguir con la moto hasta aquí la dejé por ahí pero vamos a ver ahorita cómo está aquí esta parte del lado por aquí se puede bajar pero a pie la moto la dejé allí en el caminito me va a costar darle vueltas pero miren todo sea por grabarle esta chulada en el broder miren qué chulada está aquí voy a ir en la a 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 Gracias. Amigos recuerden que si vienen a visitar el lago pues no dejen la basura, llévensela para su casita y echenle en una bolsita y no la dejen aquí a la orilla del lago porque eso contamina, contamina el lago y todavía está algo sucio, por ahí alcanzo a ver que, vean, todavía está como sucio el lago pero miren que belleza y por allá está la isla Teopan fíjense que por allá llegué del otro lado yo en la moto, ahí por ese lado solo miren que belleza mis brothers también en los alrededores de aquí del lago pues usted puede alquilar los jet skis para poder darse una vuelta aquí en el lago una belleza bueno y vamos a seguir con el recorrido mis brothers ¡Gracias! 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 Bueno, por lo que se ve este lado está un poco mejor la calle aquí está más arregladita aquí está más arregladita hay más lugares pero igual la idea era esa de ver cómo está alrededor del lago de Cuatrupeque porque aquí el otro lado sí está mucha piedra suelta piedra grande así es que recuerden que si usted no está suscrito a mi canal lo invito a que se suscriba active la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba video y pues pedirle siempre ahí que me dejen su buen like para seguir creciendo en el canal ¡Gracias! 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 Bueno, vean y aquí está el punto de buses de la ruta 242 Vamos Si es que miren brothers Que chulada Llegamos a este Lado del lago Y pues yo creo que por aquí voy a ir terminando el video Solo les dejo unas tomas por ahí Chuladas para que Queden ahí grabadas Buenas En este video mis brothers Así es que gracias por los que han llegado hasta aquí Chulada 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 Chulada